Ha pasado una eternidad Que no te veo Te quiero recuperar Y no te encuentro Siento que ya te vas De mi pensamiento Siento que ya estás Lejos, muy lejos de mí Ya no quiero seguir Si tú no estás aquí conmigo Tengo tu amor Atrapado en mi mente Tengo una vida contigo pendiente Ausente El corazón miente sin verte Sueño contigo nada más Llega la mañana Espero tu nota de luz Un fin de semana Solo pensando en vos En todo momento Que pasamos tú y yo Que pasamos tú y yo Algo perfecto Tu amor y el mío Tengo tu amor Tengo tu amor Atrapado en mi mente Tengo una vida contigo pendiente Ausente El corazón miente sin verte Sueño contigo nada más 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 Gracias.